Voy a ir con un video de Fonseca. Hace rato estaba por reaccionar a Fonseca porque ha dado un cambio radical desde que fue a su nuevo canal que se llama Solo Fonseca. Y me está gustando pila el cambio radical que ha dado Fonseca. Pero pila, pila. Y este video creo que es, en parte, Fonseca asumiendo que en algunas cosas él no tenía toda la razón. Fonseca es este que está acá. Ahora mismo él se fue de VisualPolitik y abrió su canal que se llama Solo Fonseca, que me está gustando mucho más. Este canal me está gustando bastante más que lo que hacían en VisualPolitik. No estoy diciendo que no me guste VisualPolitik, digo que me gusta más este canal. Porque creo que en este canal él está, de alguna manera, vislumbrando algunos horizontes que él no había visto cuando estaba en VisualPolitik y en VisualEconomik, me parece. Lo echaron. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, él fue el que creó el canal, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y de hecho era la cara principal hasta cierto punto. Pero no sé, no sé. Él dijo que eran diferencias creativas. No sé cuáles serían las diferencias creativas. Bueno, que puede tener un país. Entre otras cosas, la seguridad. Ya no. De hecho, ha pasado a ser el país más inseguro de Europa. Atentos. En agosto del año 2010, Suecia estaba en plena campaña electoral. Sin embargo, en esta campaña ocurrió algo especial. La televisión sueca censuró este anuncio de un partido de extrema derecha. Los bronzo de panjóns, bronzo, resta. Ni la censura ni el aislamiento político han evitado que este partido suba como una espuma. La ultraderecha ha sido la segunda fuerza más votada. El mensaje está claro. Los suecos creen que los inmigrantes han convertido su país en un lugar muy inseguro. La pregunta es, ¿tienen razón? Desde entonces ha pasado de ser uno de los lugares con más bajos índices de criminalidad a convertirse en el segundo país europeo con más muertes. Esto yo lo he tenido que debatir en muchísimas ocasiones, sobre todo con Libre Progress, ¿no? Que te dicen, no, pero en Estados Unidos las armas de fuego provocan más muertes y no sé qué, papo. Y siempre se los venía diciendo. Yo soy inmigrante. Nosotros venimos de una cultura totalmente diferente. Estados Unidos le entran. De hecho, desde que está Biden han entrado más de 5 millones de inmigrantes. Eso es prácticamente un país. Pero Estados Unidos desde los años 80 acepta más de un millón de inmigrantes por año. Estados Unidos ahora mismo tiene cerca de 60 millones de inmigrantes, lo cual es más población que en muchísimos países de América Latina. Y yo lo que les decía siempre era, cuando tú tienes un choque cultural, van a pasar esas cosas. Y generalmente el Libre Progress miraba las estadísticas de Europa y te decía, no, pero es que mira, Estados Unidos es un país del primer mundo y tiene muchísimo más criminalidad que Europa. Ya lo sé, boludo, porque nunca han tenido la inmigración masiva que está teniendo los Estados Unidos. Esos choques culturales provocan este tipo de impactos en una sociedad. O sea, es normal. A ver, no es normal que se mate gente. Pero claro, si tú vienes de una cultura donde es normal matar gente... Imagínate tú, Oscar me acaba de mandar un video de una influencer mexicana. Creo que fue que mataron a tiro. A ella y al novio saliendo del gimnasio. Tú te quedas así y tú dices, wow. Aparte, el tipo se baja a sangre fría. Y ya está, boludo. Ya está. Javier, hace para la suscripción con Prime Drop. Y por eso les digo que creo que este nuevo canal está abriendo nuevos horizontes para Fonseca. Fíjate que él dice, el video de hoy me hizo replantearme muchas cuestiones. Asesinatos con arma de fuego en Suecia. Para los fans de Olof Palme, este video llega con décadas de retraso. Pero más vale tarde que nunca, porque vais a ver cómo la situación en Suecia ha llegado unos extremos que no podéis ni imaginar. Y claro, la pregunta es evidente. ¿Por qué Suecia se ha visto arrastrada a esta situación? La respuesta a esta pregunta es compleja y tiene un montón de factores que no podríamos resumir en unos pocos segundos de video porque hace falta mucho análisis detrás. La historia de Suecia es compleja. Sí, exacto. En esa palabra. Se puede decir más bonito y por vías menos directas. Suecia siempre fue zurdo, por eso elegí Dinamarca. La mayoría de los países nórdicos son bastante zurdos, pero bueno. Entonces no sería yo. En el video de hoy os voy a contar cómo Suecia ha llegado a ser el país más violente de Europa. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Efectivamente, la seguridad se está convirtiendo en un problema muy gordo en Suecia. Y aquí quiero aclarar una cosa. Vivir en Suecia sigue siendo relativamente seguro. Quiero decir, para los que nos veáis desde muchos países de Latinoamérica o desde el propio Estados Unidos, podría deciros que Suecia sigue siendo como la comarca de los hobbits. Su tasa de homicidios es tan solo una quinta parte de la de Estados Unidos. Ahora bien, para un estándar europeo es algo impensable. Su tasa de homicidios por disparos es dos veces y media en la media europea. Y todo esto es aún más preocupante si tenemos en cuenta la tendencia. Suecia es cada vez más violento, año tras año. Y este es el tema, que ellos siempre comparan a Latinoamérica, Estados Unidos, con Europa y nos acaban de dar cuenta que es choque cultural constante, 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 constante. Nos acaban de dar cuenta. No lo entienden, no lo entienden. Entonces, claro, una vez que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Vamos a estar recibiendo un montón de inmigrantes así al por mayor. Chévere. ¿Te va a pasar exactamente lo mismo? O sea, a toda Europa le va a pasar lo mismo. ¿Y diréis qué está pasando? Pues noticias como esta. Un sueco habría sido asesinado a tiros en Irak. ¿Qué? ¿Os habéis quedado igual, verdad? Claro, muchos estaríais pensando, a ver, Fonseca, la noticia sería que un iraquí hubiera sido asesinado a tiros en Suecia. Hacer turismo por Bagdad es tan peligroso como se lo ha puesto a Putin en Rusia. Son actividades con una esperanza de vida en valores negativos. Vale, pero ¿cómo os quedáis ahora si os digo que el sueco asesinado a tiros en Irak era el capo de una de las bandas criminales más peligrosas de Suecia? Un tipo que además sabía que iban a por él, porque en octubre fue capaz de simular su propia muerte, con tal de cobrar una recompensa de un millón de dólares que su mayor archi enemigo había prometido por su cabeza. Juegan duro estos suecos, ¿verdad? Y es hora de que conozcáis a este premio Nobel de las metas criminales. Aquí tenéis el vídeo con el que desveló el engaño y reapareció con vida. ¿Qué pasa? ¿Os esperabais a Ragnar Loprok? Si habéis visto Vikings, si tenéis prejuicios sobre cómo... Genial el logo de atrás con la fresa, boludo. No entendí lo de las fresas. Son los suecos, es cosa vuestra. Pero este barbudo que habéis visto en el vídeo, blandiendo un Kalashnikov chapado en oro, se llama Mustafa Ayiburi alias Benzema. Y es suecu. Bueno, era, porque le ha matado en Bagdad. Y sí, para ser un capo de la droga, Pablo Escobar daba más miedo. Sigo sin saber muy bien qué pinta el tipo de atrás comiendo fresas. Debe ser que en Suecia hasta los narcos llevan una dieta sana. En cualquier caso, Mustafa Ayiburi no es el único criminal peligroso de Suecia. En el país de Ikea, Greta Thunberg y Ava, tienen un problema muy serio de violencia. Y tienen muy claro que el origen de este problema no viene de la propia Suecia, sino de los inmigrantes. Solución, simple. El nuevo gobierno sueco endurecerá las políticas de inmigración. Vale, tenemos un gobierno de derechas que endurece las leyes de inmigración. Nada nuevo bajo el sol. Pero ahora os hago la pregunta que os va a hacer estallar la cabeza. Porque en Alemania, que también han recibido cientos de miles de inmigrantes y de refugiados, no tienen el mismo problema que en Suecia. Y si el problema de Suecia realmente es más complejo que simplemente la inmigración. Y si el problema fuera, en parte, la socialdemocracia sueca. Sí, ese sistema idílico y utópico que llevamos años venerando. Sí, exacto. En el vídeo de hoy me voy a hacer varias preguntas. Aquí vamos a darle la vuelta y la vuelta y la vuelta. Vamos a darle todas las vueltas del mundo. 1. ¿Cómo ha llegado Suecia a tener un problema con la inmigración mucho más peligroso que otros países europeos con tasas de inmigración relativas? 2. ¿Cómo están tratando de solucionarlo? Hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. ¿Cuándo Suecia era el modelo? Hasta hace poco, Suecia era el gran ejemplo de cómo es la socialdemocracia perfecta. El modelo sueco estaba en boca de cualquier político de izquierdas, la prueba de que una economía puede funcionar a la perfección con impuestos altos. A comienzos del siglo, no había estatística positiva en la que Suecia no estuviera siempre en los puestos de cabeza. Por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, estaban en el segundo lugar. Y en igualdad de ingreso, medido por coeficiente de Gini, también ocupaba el segundo puesto. De todo el planeta, ¿eh? O sea, no de Europa, de todo el mundo. Estamos hablando de la gran superpotencia de la socialdemocracia. Sin embargo, dos décadas después, Suecia ha perdido algunas de estas posiciones en estos rankings y ahora ya solo pueden presumir de encabizar el ranking de países que más veces han ganado Eurovisión. Eso no ha sido obstáculo para que muchos políticos hayan continuado logiando el modelo nórdico. Así lo hacía todo un referente de la izquierda estadounidense como es el senador de Vermont, Bernie Sanders, cuando en el año 2015 se presentó a las primeras del Partido Demócrata Faltaría más, Bernie Sanders. Faltaría más. Una vez más, porque lo ha intentado como 16 millones de veces, con el objetivo de hacer que Estados Unidos se parezca más a los países escandinavos. Países de Escandinavia como Dinamarca, Noruega... Pero es que cuando se están inmigrantes no los investigan. No, el tema es que acá, mira, por eso yo siempre lo digo, yo estoy de acuerdo con la inmigración legal, no con la ilegal. ¿Qué pasa? El inmigrante ilegal, tú no sabes si viene huyendo. Por ejemplo, últimamente se han dado muchos casos de comunistas que en Cuba hicieron de todo. Estamos hablando de policías, estamos hablando de todo, que hicieron cosas muy malas y están entrando ahora mismo a los Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, el cubano, que sabe quién es, está como, che, ese tipo era comunista en Cuba. ¿Cómo va a pedir así lo político de un comunista que pertenecía a la dictadura? No tiene ningún sentido, no tiene nada de sentido. Y se nos está llenando de comunistas esto porque son los que más dinero tienen para venir hacia los Estados Unidos mientras la isla se hunde, ¿sabes? Son los que más dinero tienen. Entonces, claro, nosotros mismos, los cubanos, estamos como que, no, no, la inmigración no puede ser así, no puede ser abierta. Tienen que haber filtros, evidentemente, tienes que hacer filtros, ¿sabes? No puede entrar cualquiera. Cualquiera no puede ser un refugiado político. Suecia son países muy democráticos. Por supuesto, la participación electoral es mucho mayor que en Estados Unidos. En esos países, la atención sanitaria es un derecho de todas las personas. En esos países, la educación universitaria de posgrado es gratuita. Este es un socialista de mierda que tenemos aquí en Estados Unidos que es millonario. Dicho sea de paso, es millonario. Y, ¿sabes? Cuando le preguntaron por el tema de que él es millonario, dijo, bueno, pues escriben los libros que yo he escrito y ya te puedes convertir en millonario. Bueno, hay mucha gente que tiene libros escritos. Bernie Sanders, tú que apoyas tanto a la dictadura cubana. Y, igual, como en el comunismo todo se reparte, no son ricos. Es verdad que Suecia tiene una política muy garantista en derechos sociales y la mano de papá Estado va mucho más allá de la educación y la sanidad. Mirad, por ejemplo, su política de control de precios de la vivienda. Suecia lo aplica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, la política de vivienda sueca es algo así como un sueño y nos la va a explicar un youtuber español que la conoce muy bien. Exacto. No podía hacer un vídeo de Suecia sin hablar con mi buen amigo Miguel Delis. Hola, Fonseca. Un saludo a ti y a toda tu comunidad desde el norte de Suecia. Pues sí, el Estado sueco tiene un catálogo de vivienda pública catalogado como The Heated Threat, es decir, derecho de alquiler. Tú puedes tener una vivienda de forma perpetua, es decir, de por vida. Puedes estar toda tu vida en la misma casa asignada a ti. ¿Y qué precio hay que pagar? Bueno, pues no es el valor del mercado, sino un valor utilitario. Pero, ¿qué es eso? El precio del alquiler se basa en el diseño, en el tamaño, en la ubicación. No tiene nada que ver con el valor de mercado. Por ejemplo, un estudio de unos 30 metros cuadrados en Estocolmo, en el centro, te puede costar unos 300 euros. Aquí, en Kiruna, en el norte de Suecia, una casa como esta te puede costar 450 euros al mes, con agua y calefacción incluido. Claro, los que nos estén viendo desde Barcelona o Madrid llorarán de la envidia. Además, a esto hay que añadir... Sí, seguro. Lloran de la envidia. Seguro. Sobre todo por la cantidad de nieve que tienes atrás. ...que los suecos tienen un salario medio de unos 2.800 euros, así que no supone tanto esfuerzo pagar el alquiler. Esto se traduce en que, bueno, el 50% de los suecos viven solos porque se lo pueden permitir o porque no tienen pareja. Y además, Suecia es líder europeo en emancipación, es decir, que los jóvenes se van de casa mucho antes. Esto es un problemón. Esto es un problemón de soledad. Esto es un problemón de un montón de cosas a nivel social, estoy hablando. Esto es un problemón. De todos modos, hay libros que, si quieren, pueden investigarlos, como Economía Básica de Thomas Sowell, que habla de estos temas. Esas son medidas completamente alocadas del izquierdo. De hecho, mirad este gráfico. El socialista promedio le va a parecer que esto está súper correcto. Podéis ver que la diferencia entre España y Suecia es enorme. En España, a lo mejor, a partir de los 30 años, te puedes empezar a plantear irte de casa de tus padres. En Suecia, a los 20, es probable que ya te hayas independizado y nunca más tengas la... Esto no tiene nada que ver. Tiene que ver con la comodidad de estar con tus padres. Todo cubano que llega no tiene a sus padres en España, en Estados Unidos o en el país que sea, y tiene que salir adelante. De hecho, tengo un montón de amigos españoles que han salido adelante muy rápido y sin tener a sus padres. O sea, ¿por qué? Porque tienes la obligación de hacerlo. Ya está. La necesidad de vivir con tus padres. Apenas cumplen la mayoría de edad y los suecos ya tienen un pisito esperándoles. Lo amoblan con lo último de Ikea, estudian la carrera universitaria mientras escuchan Spotify y se van a trabajar en su Volvo a un pedazo de empleo en una multinacional estilo Ericsson. Yo mismo firmaría una vida así siempre que Ikea me traje los muebles ya montados. Y diréis, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues bien, el problema es que este modelo está basado en una idea de continuidad. Todo está basado en la premisa de que la sociedad no va a cambiar nunca y el país nunca tendrá muchos inmigrantes. Y claro, esto no cuadra con la política de puertas abiertas que ha tenido Suecia hasta hace muy poco tiempo. Básicamente, la política migratoria... O con que tengan muchos hijos ya está. También se va... Esta política aplica mientras la gente no tenga muchos hijos. Si la gente empieza a tener tres hijos, tres como media, ya me dirás tú de dónde vas a sacar tres casas para que se emancipen esas tres casas, estoy hablando, como promedio por persona o por pareja, digamos. ¿De dónde vas a sacar? Claro, eso es con... No puede cambiar, tiene que mantenerse siendo la misma eternamente y para siempre. Entonces, el problema de los socialistas, que no entienden que el cálculo económico no funciona como ellos creen que funciona. No funciona así. Victoria Suecia se resume en... Hombre, Premovic, bienvenido a Suecia. ¿Pero qué dices? ¿Que te vienes solo? No, hombre, no. Tráete a la mujer y a los chavales. Y espera, espera, que aquí tienes... Toma, una paguita para que tengas algún hijo más. Suecia, el 25% de la población es de origen extranjero y al menos un tercio de los suecos tienen un padre o una madre que ha nacido en el extranjero. Y un dato bastante curioso, pero que indica bastante cómo es la cosa aquí. En Duolingo, la aplicación de estudiar idiomas, Suecia es el único país del mundo donde el idioma más estudiado es el idioma nacional y no uno extranjero, debido a la gran cantidad de gente que hay aprendiendo el sueco, yo incluido. En España, el porcentaje de población de origen extranjero cae al 11% de la población. Además, de ese 11%, aproximadamente la mitad es de... Entonces, te das cuenta que si tienen un 25% de inmigración, que es un cuarto de la población, pues ya me irás. En América Latina, hablamos el mismo idioma, compartimos la misma cultura y vemos los mismos canales de YouTube. En Suecia, sin embargo, es completamente diferente. Durante los años 50 y 60 ya se produjo una fuerte inmigración, pero estos inmigrantes venían de Finlandia. Es decir, era gente fácil de integrar. Sin embargo, en los años 70, el gobierno socialdemócrata de Olof Palme aprobó una nueva política migratoria que rechazaba... Esto es la gran diferencia. No es lo mismo que migren, y no es lo mismo, porque no es lo mismo, porque somos culturas diferentes. Que, por ejemplo, a Estados Unidos estén inmigrando canadienses a que estén inmigrando mexicanos. No es racismo mío. Como digo mexicano, digo cubano. Es que ni siquiera hablamos del mismo idioma. Ya no te digo las diferencias culturales que hay, son... Hay una barrera importantísima. ...la política anterior de asimilación y homogeneidad étnica en favor del multiculturalismo. Eso sí, todo ello patrocinado por el Estado. Algo que fue, a más, a medida que Suecia se convirtió en el destino favorito de refugiados políticos. ¿Creéis saber hoy en día, medio siglo después de Olof Palme, de qué países proceden la mayor parte de los inmigrantes de Suecia? Pues mirad este gráfico. Siria, Irak, Irán, Somalia, Afganistán, la antigua Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina, Eritrea... Elige el conflicto de los últimos 50 años que encontrarás a buena parte de sus desplazados en Suecia. Esta política multicultural ha convertido a Suecia en el Estado de la Unión Europea que acoge a la mayor proporción de inmigrantes respecto a su número de habitantes tras Luxemburgo. Y diréis, ¿Luxemburgo? Sí, casi la mitad de la gente que trabaja en Luxemburgo vive fuera del país. Va y viene todos los días, pero ese es otro tema. Como habéis visto en el gráfico, el grupo más numeroso de extranjeros en Suecia es el Sirio, ya que el conflicto más duradero de la década pasada fue la Guerra Civil de Siria. Que los sirios o los ciudadanos de cualquier país quieran ir a Suecia tiene su lógica. No solo porque sus políticas de asilo sean muy generosas, sino también por su calidad de vida. Es el efecto llamada. Igual que Bernie Sanders prefería irse a vivir a Suecia antes que a Bulgaria, también los refugiados políticos. Saben que allí se vive muy bien y que tienes un montón de ayudas sociales. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, no te va a quedar otra que buscarte la vida. Pero en Suecia vas... Mentira, Fonseca. Bueno, no quiero decirte mentiroso, Fonseca. Quizás es que no lo sabes. Pero no, no, no. Aquí a los inmigrantes se les están dando una cantidad de beneficios enormes. Enormes, enormes. Y no estoy hablando de ahora. Yo entré con Trump. Y ya a mí se me dieron un montón de ayudas en su momento. De hecho, a mí me daban... Eran 195 dólares en food stamps y 200 dólares en cash. Más Medicaid, que es toda la salud gratis. Por un año me dieron eso. Un año entero. Estamos hablando de casi 400 dólares. Ahora se está dando bastante más. Pero se estaba dando casi 400 dólares más toda la salud gratis. Cuéntame, cuéntame. Vas a poder ir tirando con las ayudas del Estado. El Estado del Bienestar es muy generoso. Pero no os hacéis una idea de... Pero aunque seas inmigrante ilegal, Oscar, busca para que veas lo que está sucediendo en New York. Hace poco yo estuve hablando de eso. Lo que pasa es que fue en devolucionarios. Toda esta gente que se está enviando a Nueva York, por ejemplo, ¿no vieron el video de... Bueno, es que ustedes bien los eleitos y todo. Si yo les he traído aquí los eleitos. Yo les he traído aquí los eleitos. Los tienen metidos en hoteles y todo. Yo se los he traído. La tarjeta creo que se llama tarjeta roja, si no me equivoco, para los inmigrantes. ¿Hasta qué punto? El ministro de Defensa iraquí recibe una subvención de la Agencia de Seguridad Social. La policía está investigando varios delitos. Nayaj al-Samari, ministro de Defensa de Irak entre 2019 y 2020. Tenía la ciudadanía sueca desde 2015 y recibió una paga mensual de 940 dólares de la seguridad social sueca. Más el sueldo de ministro, supongo. Porque había comunicado que él y su familia apenas tenían ingresos. Llegado a Suecia en 2012, diversas informaciones indicaron que al-Samari ha recibido varios tipos de subsidios para manutención infantil, subsidio de vivienda y subsidio de enfermedad. Lo sé, es un caso muy aislado, pero no deja de ser muy ilustrativo. Obviamente, todo esto levanta ampollas en- Yo no creo que sea un caso aislado. Yo no creo que sea un caso aislado. Buena parte de la población sueca. Atentos. Arde Suecia. Suecia lleva tiempo sufriendo altos índices de violencia relacionada con las bandas criminales. Cada año se producen casi 400 tiroteos en Suecia con alrededor de medio centenar de víctimas mortales. Y pensad que estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes. Como os indicaba antes, esto solo está pasando en Suecia porque la tasa de delitos con armas de fuego es varias veces superior que la de sus países vecinos. Y lo más preocupante de todo es que en los últimos dos años se ha producido una escalada. Ahora resulta que las bandas han empezado a atacar casas de sus rivales con granadas de mano y dinamita. En 2023 hubo alrededor de 150 explosiones. ¡Explosiones! ¿Qué me dirás tú? Hola, Grin. Me fui y acabo de volver. ¿En qué andan? Estamos hablando ahora mismo de la inmigración en Europa y cómo Europa hasta cierto punto, ¿no? Pues ya está entendiendo que la inmigración ilegal no es una buena solución a los problemas que tiene el mundo, sino que hay que solucionar los problemas que tiene el mundo en los lugares donde hay problemas, ¿ok? Que no se trata simplemente de, bueno, si hay un marido maltratador en la casa de al lado, yo voy a traer al marido maltratador a mi casa para que ese marido maltratador no pegue más. Lo más probable es que le pegue a mi hijo después, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco van a entender eso. No hablamos de Ucrania o de Siria. Estamos hablando ni más ni menos que de Suecia. Y esto ha llevado a que los suecos estén resignando a vivir su día a día con titulares como este. Estocolmo, el salvaje oeste. La violencia de las mafias se apodera de la capital sueca cuando en 12 horas un rapero de 18 años es ejecutado en un campo deportivo. Un segundo hombre muere a tiros y la explosión de una bomba mata a una mujer inocente de 25 años en su casa. Más que Estocolmo, esto parece Gotham. Sin embargo, los cerebros criminales detrás de estas muertes en Suecia son bastante más simples. Muchos os preguntaréis, ¿pero a qué viene toda esta violencia? Pues bien, en los últimos meses todo gira en torno a las luchas de poder dentro de los Foxtrot. Y diréis, ¿quiénes son los Foxtrot? Pues se trata de la banda criminal que controla el narcotráfico en Suecia. Foxtrot debe su nombre a su líder, Raba Majid. Rabua suena como RAP, que es la palabra sueca para Zorro, aunque se pronunciaría REP. Y Zorro es FOX en inglés, así que de ahí, pues obvio, los Foxtrot. ¿Y quién es Rabua Majid? Pues es un bebé que me quedó con su madre desde Irak a Suecia y se asentaron en Uppsala, una ciudad universitaria al norte de Estocolmo. Pero él no se dedicó a la universidad, sino que creó su imperio criminal, los Foxtrot. Majid tenía dos socios, uno es Mustafa Ali Buri, del cual ya hemos hablado, alias Benzema, y por otro lado estaba Ismail Abdo, apodado La Fresa, que quizás es porque en el vídeo este salía alguien ahí comiendo fresas. Ah, puede ser por eso, puede ser por eso. Ahora lo entendí. Es que no había visto el vídeo completo. La llamó La Liga, pero vamos, que la podía haber llamado La Superliga, porque ha sido tan efímera como el proyecto de Florentino Pérez. Rabua Majid e Ismail Abdo están en Turquía. Ahora bien, la espiral de muerte que ha desatado su enfrentamiento ha llegado hasta Suecia, porque estos criminales no se han dado con ningún miramiento. El pasado septiembre, los sicarios de Rabua Majid asesinaban a la madre de Ismail Abdo. Detalles, el asesinato de la madre fue venganza por un tiroteo en Estambul. Conclusión, tiroteo en Estambul contra el zorro kurdo que acaba provocando el asesinato de la madre de Ismail Abdo en Suecia. Creo que ya empezáis a entender el gusto de los suecos por la novela negra. Como os podéis imaginar, lo que ha pasado en Suecia en los últimos años ha generado un auge increíble de movimientos de extrema derecha. En política, todo se ha canalizado a través del partido de los demócratas de Suecia. No es un partido nuevo, puesto que se fundó en 1988. Para los suecos entonces era un partido extremista, incluso racista. Su lema era este. Bebara Sveri Esvensk, es decir, mantener Suecia sueca. Los demócratas de Suecia en los años 90 intentaron purgar un poco el partido y quitar las ramas más extremistas. Pero seamos honestos, la corrección política nunca ha sido lo suyo. De hecho, en 2010 lograron por primera vez representación parlamentaria. ¿Y cómo lo consiguieron? Bueno, pues con polémica. Lo hicieron con una campaña publicitaria bastante polémica que incluso la televisión privada, la TV4, decidió no emitir su spot publicitario porque le parecía demasiado. ¿Qué pasaba en este video censurado? Bueno, juzgad vosotros mismos. Allpolitik handlar om prioriteringar. No har duet val. El video muestra una competición de atletismo en la que están en disputa los fondos de pensiones. De repente, una jubilada sueca que va con el Takataka es superada por mujeres vestidas con burka y con cochecitos de bebé. Pues francamente, podéis estar más o menos de acuerdo con el mensaje, pero no sé dónde está el problema para que lo censuren una televisión. ¿Señor YouTube? Sí, señor. Tiene usted toda la razón. No me desmordice, por favor. Intolerable. Es un mensaje intolerable. Bueno... Fonseca, se está oviendo. Políticamente incorrecto. No había visto esta parte del video. No, está bien, boludo. Está bien. Está bien. Fonseca volviéndose políticamente incorrecto. Esto no esperé verlo, boludo. Me gusta, me gusta. Me gusta el nuevo Fonseca. No, que no lo vea Putin que se lia de la política en Suecia. Pues bien, como podéis imaginar, esta sobreactuación de los medios no ha evitado frenar la evolución de este partido. Es lo que pasa cuando hablas de problemas que existen y de los que nadie más quiere hablar. De hecho, esto también pasa a veces en España. Basta con que la extrema derecha diga algo sobre el tema que sea y el argumento queda de por sí mismo invalidado. Ah, tranquilo, tranquilo. Cuando empiece a pasar en España lo que está pasando en Suecia, pues ya Vox entonces comenzará a ganar. Lamentablemente, por ejemplo, han llevado a que Vox se vaya deshaciendo poco a poco de su ala liberal, que creo que era el ala más interesante de Vox. Y ahora mismo Vox, pues lo que va quedando es lo que va quedando. A mí particularmente no me está gustando lo que está quedando, pero ¿qué se le va a hacer, hermanos míos? ¿Qué se le va a hacer? Y luego alguno dice ¿Pero quién les ha votado? Hombre, pues a lo mejor si hubieras escuchado un poquito a la sociedad. Conclusión, que los suecos han ido depositando su confianza cada vez más en los demócratas de Suecia. En las elecciones de 2014 duplicaron todo. Votos, porcentaje y representación. Se convirtieron en la tercera fuerza, pero esperad un momento porque todavía cobraron más impulsión en 2015. Y diréis, ¿pero qué pasó ese año? Adivinad. El número de refugiados sirios asciende a dos millones de personas, la mitad menores de edad. Suecia abrió entonces sus puertas a los refugiados y llegaron más de 160.000 en su mayoría procedentes de lugares como Siria y Afganistán. Además, el gobierno socialdemócrata colmó de subvenciones a los recién llegados. Y claro, también ha crecido considerablemente la violencia y la inseguridad. Así que ahora, el lema de los demócratas de Suecia es... Aquí, de hecho, mucho... Esto es gracioso. Parte de la comunidad negra aquí de Estados Unidos va a votar por Trump precisamente porque se han dado cuenta que los inmigrantes están cobrando muchísimo más subsidio que ellos ya. Que ya el inmigrante, al estar siendo una mayoría mucho más grande... De hecho, nosotros los inmigrantes ya somos como el 27% de la población aquí en Estados Unidos. La última vez que me diría era como el 27% de la población. Mientras ellos están siendo entre el 13% y el 14% de la población dentro de Estados Unidos. O sea, es como que... Ya está, loco. Parala un poquitito porque si no... ¿Quién nos va a mantener a nosotros, sabes? Entonces, pues... Eso se está dando mucho acá en Estados Unidos. Igual, para mí, lo mejor sería que la idiosincrasia de ellos los llevara a ser independientes y no dependientes del gobierno. Pero, desgraciadamente, en mayoría, acá en Estados Unidos, sucede eso. Por ejemplo, las comunidades que son asiáticas tienden a todo lo contrario. A trabajar como dementes. La comunidad de nosotros, los latinos, estoy hablando en mayorías, ojo, no estoy hablando en casos específicos, estoy hablando en mayoría. La comunidad de nosotros, los latinos, tiende, precisamente, por todo el socialismo del que venimos, tiende a exigir mucho subsidio y también las comunidades negras aquí en Estados Unidos tienden a exigir mucho subsidio también. Entonces, claro, casi casi que se crea una competencia entre comunidades que viven de subsidio. Y claro, ahí hay un tema. Decimos lo que piensas. ¿Y qué dicen? Pues algo tabú en estos momentos. Básicamente, que los inmigrantes no europeos están arruinando a Suecia y que los gobiernos de izquierda se lo están permitiendo. ¿Es un mensaje simplista? No os voy a engañar. Sí, lo es. Pero no mucho más que este otro. ¿Cómo se puede? ¿Has perdido mis sueños en mi childhood con tus palabras vacantes? La diferencia, pues que el mensaje de los demócratas de Suecia sí recoge las preocupaciones de una parte importante de los votantes. Preocupación que ni los partidos ni los medios de comunicación han querido escuchar. Conclusión, mirad el gráfico. En las elecciones de 2022, los demócratas de Suecia obtuvieron muy buen resultado hasta el punto de ser los segundos por detrás de los socialdemócratas. Esto no les valió la victoria, sin embargo, sí que era una victoria en cuanto a que habían podido romper ese cordón sanitario en torno a ellos. Al final, la derecha se unió para derrocar al gobierno socialdemócrata. Ahora el presidente es Ulf Kristersson, que quedó tercero en las elecciones, representando a la derecha tradicional sueca. Pero bueno, gracias a este juego de poderes en el parlamentarismo y de conseguir los apoyos, bueno, pues él fue quien se alzó como primer ministro. Sí, efectivamente, el tercero que quedó en las elecciones, fue el ganador al final. Bueno, Pedro Sánchez era el segundo. El tercero es el único reto que le queda a Pedro Sánchez para pasarse el videojuego de la política. Ahora bien, si algo viene hacia la ola de violencia que se ha acudido a Suecia durante los últimos años, es que la extrema derecha tiene razón en algunas cosas de las que dice. Ojo, que nadie piense que con esto estoy aplaudiendo este partido. Solo estoy diciendo lo obvio, están recogiendo las preocupaciones de muchos de los ciudadanos y a tenor de los datos de violencia son preocupaciones muy legítimas y aunque no estén en el gobierno, si le apoyan y su influencia se nota normalmente el ciudadano norteamericano promedio no va a ir a cometer un delito si no tiene trabajo. Va a ir a buscar, a su manera, va a ir a buscar trabajo, a tratar de depender un poco de su familia, va a tratar de, bueno, hacer lo que puedan hacer. Yo no les quiero contar aquí las noticias que tengo que leer todos los días de Cubano robó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cubano hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa y yo me quedo así. Vengo de ahí, o sea, y lo entiendo, y lo entiendo. ...está contratando más policías y dándoles más poder para luchar contra el crimen organizado, pero los demócratas de Suecia están apretando al gobierno aún más. Dicen que hay que tomar medidas tan duras en inmigración como hacen algunos países vecinos como Dinamarca. Y como os podéis imaginar, ha sido dicho y eso. El primer ministro, Ulf Kristersson, se ha fijado en Dinamarca y está endureciendo la legislación penal de Suecia que, por otro lado, era una de las más benévolas del norte de Europa. Y diréis, ¿pero qué quiere decir Kristersson? Pues básicamente que el actual gobierno de Suecia quiere copiar el modelo danés. ¿Y qué consecuencias tendrá todo esto? Desde luego ser mucho más duro ante los delitos cometidos por menores de edad. En Suecia, se ha debatido mucho sobre las condenas de 20 años de prisión a los menores de edad suecos. Esto de recuerdo, esto se discutió en Uruguay cuando yo estaba viviendo en Uruguay, la ley de la baja, no sé si la recuerdan. Y yo lo discutí con mi suegra. Yo le decía, bote sí a la ley de la baja. No tiene ningún sentido que los niños sigan matando talsistas en la calle, por robarle cuatro pesos madres, padres en la calle. No tiene ningún sentido. No lo tiene. Bote sí a la baja. Y la gente, en mayoría, votó el no y al final no ganó. Y son problemas que seguimos teniendo en Latinoamérica que cualquier niño va, te pega cuatro tiros, te roba los tres pesos que tengas encima y se va. Y después lo meten en un centro de reclusión de menores donde a los tres días está en la calle de nuevo matando a otra persona. O sea, es lamentable. Los que cometieron una asesinata en Dinamarca. Al ser miembros de la Death Patrol, que es una banda criminal de Estocolmo, la ley danesa permite que sean castigados con la pena más alta posible para menores, simplemente por pertenecer a una banda criminal. Por los mismos hechos, en Suecia tan solo habrían recibido una pena de cuatro años en una institución social al estar hablando de menores de 18 años. Ahora, todo esto está cambiando. De tal manera lo hace que Suecia y Dinamarca van camino de convertirse en los tipos más duros de la Unión Europea. A su lado, Santiago Pascal paretería más bien Piolí. De hecho, los países nórdicos, que entonces eran el ejemplo de sociedad tolerante y acogedora al que recurrían todos los tíos de izquierdas, pues ya no es así. Algunos suecos se resisten a creer que simplemente las bandas criminales van a desaparecer poniendo el foco en hacer cumplir la ley. Jan Johnson, por ejemplo, de partido liberal, también asegura que hay una enorme crisis de valores entre la juventud sueca y que la solución también pasa por enseñar moral cívica en las escuelas. Y yo os aviso que con lo de llamar la atención me quedo crudo. Los cuentos no son peligrosos para los niños y las drag queens tampoco lo son, pero el populismo y la intolerancia son peligrosos para los niños y los adultos. Sin duda, la reacción de Fonseca es la misma que la mía. Sin duda, explicándote los valores es que va a dejar de suceder este tipo de cosas en Suecia. Mira, se los prometo. Tú pones un muñecón, un tipo vestido de mujer ahí, que te explique valores y claramente todo va a mejorar. Mañana todo va a ser mejor. No te preocupes. De luego, si la clase política sueca piensa combatir a la ultraderecha así, le augura un gran futuro a los demócratas de Suecia. En Suecia, se ha llegado a tal punto en el que ya no basta con llamar populista o intolerante a la extrema derecha. La gente está harta de la deriva del país y reclama soluciones. Si los únicos que quieren abordar... Pero es que tienen que darse cuenta que cuando te arrolla la realidad, cuando te arrolla, cuando te pasa por arriba, porque después te puedes decir no, es que Cuba está muy buena y no sé qué y no sé cuánto. Boludo, son millones de inmigrantes. No, pero Venezuela, siete millones. Ya está, ya basta de socialismo. Ya basta. La realidad te está diciendo en la cara, te está pegando en la cara diciéndote exactamente lo contrario. Basta ya. El problema de un multiculturalismo fallido son la extrema derecha pues eran ellos los que se llamen los votos. Ojo, repito que Suecia sigue siendo un país mucho más seguro que Estados Unidos, Rusia o los Bálticos. Pero en política lo que cuentan son las expectativas y los suecos estaban acostumbrados a vivir en uno de los países más seguros del mundo. Y por aquí me ponen, la obsesión que tienen con los niños es preocupante. Y sí, boludo, es preocupante. Es normal que la tendencia no les guste. La pregunta ahora es, ¿es suficiente con lo que está haciendo el gobierno suéco? Hasta ahora, hemos visto que buscan mantener la inmigración bajo control. Muy bien. Sin embargo, otros países europeos con niveles similares de inmigración como por ejemplo Alemania no han experimentado el mismo aumento de la violencia armada. Allí no es... Alemania tiene un cuarto de inmigrantes en su país. No estoy seguro de esto. Están teniendo estos problemas. ¿Qué diferencia aportan a Suecia de estos países? Pues sí, básicamente, que el estado del bienestar puede estar diseñado para todos. Esto me interesa, me interesa averiguarlo. Deme en un segundito, gente. Espera, porque esto es un dato que quiero buscar. A ver... Es que un 25% es demasiado. Y Alemania está teniendo problemas graves con la inmigración igual. A ver si hay en... Es que 800.000, no estoy seguro que eso sea... Es que ese dato ahora encontrarlo me va a costar un huevo. No, no. Me voy a perder el tiempo porque ese dato me va a costar un huevo encontrarlo. Pero no creo que sea un 25% en Alemania. No creo que sea. No obstante a eso, en Alemania las cosas que han pasado son aterradoras. Aterradoras. No se están tirando bombas, pero las cosas que han pasado son aterradoras. Discriminación alguna, pero que a la hora de la verdad, el afán de los socialdemócratas por controlarlo todo, ha tenido efectos muy perversos, especialmente en el largo plazo. Sí, hay que reconocerlo. Cada vez es más difícil ser progresista. Mis queridos alumnos, como os decía, hay que tirar el planeta. Greta, Greta, que te visto ese bote, le tiras al contenedor de plástico. Piensa en el mundo que vas a dejar a tus hijos. ¿Pero cómo te atreves? Esta lección es antropatriarcal. Claro, como soy mujer, solo valgo para tener hijos. ¿Tú sabes la cantidad de metano que me tienen los bebés? Y aquí es donde llega el auténtico flop twist de la historia. Porque Izzy te dijera un libro de Bon Mises. Interesante el sketch. que los inmigrantes están pagando las consecuencias de la socialdemocracia sueca. ¿No me creéis? Pues atentos, ¿os acordáis de lo que os contaba al principio del Girestat, el alquiler de vivienda pública? Recordad que antes os decía que bueno, en Suecia los jóvenes se pueden independizar muy rápido, pueden vivir... El 20% en Alemania es alto igual. ...solos, con sueldazos y en el centro de la ciudad en un sitio donde es 16 horas al día de noche o como es mi caso puede llegar a ser 24 horas al día de noche que se pueden utilizar para muchas cosas. Bueno, pues para gente que vive en Ibiza esto es un planazo, un sueño. Y claro, esto también se ha usado como ejemplo para decir que las políticas de izquierda suecas funcionan. Sin embargo, te tengo que contar el lado malo del sistema de Gireslet y es que tú tienes que ir acumulando puntos y a lo mejor para conseguir una casa tienes que estar 10 años en cola. Los suecos lo que hacen es apuntar a sus hijos en cuanto nacen para que vayan acumulando y generando puntos y a partir de los 18 o 20 años se puedan independizar en una casa que les guste. Pero claro, el problema es ¿qué pasa con los extranjeros? Pues que te encuentras con una maraña de regulaciones y burocracia que te impide acceder a un alquiler. Puede tener un efecto bastante perverso en el sentido de que bueno, si tu familia crece o tus condiciones de vida han cambiado tienes que esperar años hasta que puedas conseguir una casa que se adapte a tus nuevas necesidades y esto también tiene sus consecuencias en los propietarios privados o en los inversores que al estar el alquiler regulado bueno, pues apenas hay rentabilidad y esto también. Y sí, boludo, si la población aumenta y te tienen el precio regulado ¿por qué tú invertirías en vivienda? No tiene ningún sentido. Nuevamente, economía básica toma software. No tiene ningún sentido. Tiene sus consecuencias. Disminución del número de viviendas terminadas. Suecia es la peor de Europa. Vamos, que hay pocos pisos de compra. Te podías esperar, boludo. Tú pondrías tu dinero. Digamos, voy a construir una casa. ¿Cuánto me cuesta? 100.000 dólares. ¿En cuánto la puedo alquilar? En 10 dólares. A ver, es que no recaudaría la inversión ni en 150 años. ¿Por qué invertiría yo en una casa de 100.000 dólares cuando voy a estar cobrando 10 dólares mensuales? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Ya está. ...es un mercado sin apenas oferta y con una demanda que naturalmente prefiere la alternativa pública más atractiva y más asequible. Esto es un problema para los profesionales que van a trabajar a Estocolmo con un sueldo alto así que ahora poneos en la piel del que viene con una mano delante y otra detrás. Conclusión. Estos inmigrantes se van a donde no quiere vivir nadie. A guetos en las afueras donde el 80% de la población son extranjeros y la inseguridad es mucho mayor. Pero no solo eso. Otro problema con el que se han encontrado muchos refugiados es el salario mínimo. Sí, en Suecia no hay un salario mínimo general como tal sino que está regulado por convenios sectoriales. Por ejemplo, en la hostelería es un 90% del salario medio. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que los suegos quieren ser camareros y que los que vienen a trabajar aquí pues tienen que competir por este tipo de puestos de trabajo con la mano de obra local. Vamos, que no vais a ver a mucha gente, por ejemplo, de origen afgano en los bares de Malmo cuando te vayas a tomar una cerveza. Y por supuesto, como os podéis imaginar en los trabajos cualificados pues menos oportunidades todavía. Y ahora imaginad lo que pasa cuando tienes a miles de inmigrantes metidos en guetos que no pueden encontrar trabajo. Pues ahí es cuando aparece una alternativa. Las bandas criminales te ofrecen dinero, pertenecen a un grupo y algo mucho más importante, una identidad. De hecho, ya están empezando a reclutar niños. Atentos. Advertencia policial. Los delincuentes reclutan a niños de primaria. Ya sabéis, nunca le digas un suco si quiere que su niño sea como Benzema. Ahora bien, como os podéis imaginar, titulares así generan un caldo de cultivo perfecto para que prospere la extrema derecha. Así que el líder de los demócratas de Suecia, Jimmie Ackesson, sigue haciendo propuestas. Eso sí, no las propuestas que atacan la raíz del problema, sino las que la gente quiere escuchar. Ackesson. Los niños de 13 años deberían poder ser condenados a cadena perpetua. Es populista, seguro, pero también es verdad que la regulación sueca es bastante benévola. Actualmente, la edad de responsabilidad penal está situada a los 15 años. En España y Alemania están en los 14 años. ¿Sabéis quiénes también la tienen situada en los 13 años? Los franceses. Otros con un multiculturalismo cuestionado, salvo cuando se celebra el Mundial de Fútbol. Rebajero no, la edad de responsabilidad penal en Suecia, controlando la inmigración, puede que hayan solucionado parte del problema. Pero ¿qué haces con los que tienes dentro? La segunda generación que ya son nacidas en Suecia. Vamos, que no les puedes echar. Y con esto, el populismo barato no es suficiente. Hace falta política con mayúsculas. ¿El problema? Pues que buena parte de esta política implicará hacer cambios en el propio modelo de Estado del Bienestar Sueco. Y con esto, no puedo despedir este vídeo sin recomendaros que visitéis el canal de Miguel de Guis. Tiene un montón de... Tiene cara de progrés. Y así, me gusta el cambio que está haciendo Fonseca. La verdad, no puedo decir nada en contra de este vídeo de Fonseca porque me gusta bastante. Me gusta bastante el cambio que...